Richard Terrapaz participa de un homenaje especial tras su triunfo olímpico en Tokio. Fanáticos acompañaron al campeón en una caravana por las calles de Quito, desde el Ministerio del Deporte hasta el centro de la ciudad. Teo Pozo sigue el evento en el Palacio de Carondelet. Teo, ¿cómo estás? Buenas tardes, cuéntanos las novedades. Gracias a Egal y amigos, muy buenas tardes. Así es, nosotros nos encontramos en los exteriores del Palacio de Carondelet, donde decenas de personas saludaron hace poquito nada más a Richard Terrapaz, a Jonathan Narváez y también al presidente de la República, Guillermo Lazo, que homenajea a los campeones y por supuesto a Richard por su medalla olímpica. Además ofreció un acto muy importante al interior de la presidencia. Más temprano, como observamos en esta caravana, los deportistas Richard Terrapaz fue homenajeado también por la gente de Quito, que en las principales calles saludó al campeón por su logro en Japón. Por este logro máximo, después de 25 años, Ecuador obtuvo una medalla dorada y se subió a lo más alto del podio en los Juegos Olímpicos. Observamos cómo Richard también devuelve el cariño de la gente. Esto ocurrió más temprano después de otra ceremonia que el campeón y su gregario de lujo tuvieron en el Ministerio del Deporte. Richard Terrapaz descendiendo del bus que los transportaba y en el balcón presidencial hace poquitos instantes con el presidente de la República y todo el reconocimiento de las principales autoridades del país para el campeón olímpico legendario que tiene nuestro país. Saludando a la gente y devolviendo el cariño, el que llegó hace poquitas horas al país procedente de todos sus compromisos deportivos en España con el INEOS Team y ahora observamos lo que ocurrió en el Salón Amarillo también hace pocos instantes. Recordemos que se le otorgó el premio de 100 mil dólares por haber obtenido la medalla de oro en Japón y también recibió un caluroso aplauso de las autoridades y del primer mandatario Jonathan Narváez por su significativo aporte en esa recordada prueba en los Juegos Olímpicos. Ahí entonces el momento en el que se hace la entrega del premio de los 100 mil dólares, como les comentábamos, premio que también recibieron los otros deportistas olímpicos que trascendieron, que se subieron al podio y que obtuvieron medalla en los Juegos de Japón. Vamos a escuchar entonces de inmediato al presidente de la República y sus impresiones en este importante evento de reconocimiento a nuestro campeón, a la locomotora del Carchi. Te voy a pedir que aceptes el cargo de embajador itinerante y deportivo del Ecuador, que nos represente a este gobierno y a este país como un embajador, porque tú representas la esencia de lo que es el ecuatoriano. Un hombre luchador, un hombre de paz, un hombre de alegría, un hombre de esfuerzo, lleno de esperanza. Tú eres la carne viva de aquella persona que ha hecho realidad sus sueños. Y lo más importante de la intervención del presidente de la República es que le propuso a Richard Carapaz que sea el embajador itinerante y deportivo del país en el mundo. Por supuesto, esta distinción la hizo, como él lo mencionó, de forma sorpresiva como otro reconocimiento para el campeón olímpico. Es lo que les tenemos que contar. Pero también intervino Richard Carapaz en el evento que señalábamos en el Ministerio del Deporte y reseñó cómo fue esta histórica participación en Tokio. Lo vamos a escuchar de inmediato. Yo nos quiero darle un inmenso agradecimiento a mi compañero, Jonathan. Bueno, Jonathan, pero esto fue de los dos. Y yo quiero que me acompañe aquí delante. Y quiero decirles a todos los ecuatorianos que esta medalla hemos conseguido para demostrar que los ecuatorianos podemos lograr y brillar en grande. Así que mi agradecimiento a Jonathan, a todos los ecuatorianos que nos han apoyado y decirles, esto es de Ecuador. Fue el emotivo momento que se vivió en el Ministerio del Deporte, también con Sebastián Palacios, el ministro del Ramo. Es lo que les podemos contar. Jonathan Narváez y la locomotora del Carchi, Richard Carapaz, a esta hora almuerzan con el presidente, con algunos ministros y otras autoridades por esta gran gesta histórica en Japón, como les hemos contado. Vamos a volver contigo a Estudios, María Isabel. Muy buenas tardes.